Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Tengo que cambiar esta presentación porque la verdad que la veo como un poco repetitiva. Hace ya tiempo que no me ponía delante de la cámara a grabar, pero bueno, espero que ahora sea más continuo, que no haya ya parones y que tengáis toda la semana un vídeo. Antes que nada quiero... Mi perro. ¡Ya no! Antes que nada quiero pediros perdón por esta voz que vais a tener durante todo el vídeo. Sé que es un poco insoportable escuchar esta voz, pero de verdad, estoy con faringitis. Espero que no os moleste y vamos con el vídeo. En el vídeo de hoy os voy a traer algo relacionado con la vuelta al cole, aunque quizá ya sea un poco tarde, pero bueno, creo que nunca es tarde para enseñaros qué llevo yo en mi mochila. La mochila en cuestión es esta. Y bueno, como veis me la compré porque no me gustan las mochilas porque normalmente no pegan con todos los looks, pero esta al ser vaquera, porque es de tela como vaquera clarita, pues creo que sí puede combinar con cualquier conjunto. Y este verano en el Primark, Primark, de Juan Girola, de Miramar, encontré esta mochila que me parece súper chula por 12 euros, ¿vale? Está súper bien. Esto que estáis viendo aquí que son como unas chapitas, unos pins, esto no venía con la mochila, esto se lo he puesto yo. Creo que le da un toque original porque bueno, la maleta ya en sí es un poco original, pero así pues le doy un toque más personal. Voy a empezar con el bolsillo grande y bueno, aquí dentro la mochila tiene dos bolsillitos así como para meter el móvil y tal. Lo primero que saco es esta libreta, que esto por ejemplo sí que es nuevo, esto me lo he comprado este año. Es de la marca Oxford, me costó 2,90 en una papelería de mi ciudad. La pasta no es ni de cartón de este que se rompe, ni es de pasta dura, es como esto, plástico, que es blando pero no se rompe. Voy a explicar el método de estudio que voy a utilizar este año, os lo voy a explicar al final del vídeo. Es de cuadros de estos así chiquititos, mi agenda de Mr. Wonderful. Yo quería la diaria porque quería más espacio para escribir, porque este año la agenda la voy a utilizar tanto para mis cosas personales como para la universidad. Porque normalmente yo la agenda de Mr. Wonderful la dejo pues más como para diario, para apuntar las cosas mías. Y siempre me compro una escolar para la universidad. Pero este año preferí cogerme en vez de la anual, esta de septiembre a septiembre. Y además el color me encanta, es un rosa nude precioso. Y además las letras son como emplateadas, me encanta. Y esta, bueno yo supongo que sabréis cuánto cuesta, pero si no pues podéis meter en la página de Mr. Wonderful. Ronda los 20 euros. Pero bueno, aquí en mi ciudad, como solo hay una tienda que trae esta marca, pues me costó 22 euros. Luego también pues llevo mi estuche, que también lo visteis en el vídeo del año pasado. Es el mismo que me lo compré hace ya dos años, en el corte inglés de Sevilla creo que fue. Es de la marca Busquets. Me gusta mucho este estuche porque a mí me gustan los estuches grandes. Para poder meter subrayadores, rotuladores y de todo. Y además no solo es grande sino que tiene dos bolsillos. Y me gusta mucho eso porque en el grande pues meto los rotuladores, los subrayadores, el típex, las cosas así grandes. Y en el chico meto lo típico, los boli, las cosas que tenemos que tener más a mano. Que siempre que queremos coger un boli para tomar apuntes no lo encontramos. Y nos gustaría tenerlo más a mano. Pues en este bolsillito pequeño tengo, bueno tengo una notita de mi novio. Tengo un boli rojo Pilot, un boli negro Pilot, una goma Milán. Tengo un boli Big, tengo un lápiz que está ya para cambiar. Saca punta. También Milán. Y también llevo siempre encima un pendrive, pues por si me tienen que pasar apuntes, por si tengo que entrar a algún trabajo, para lo que sea. Y en el bolsillo grande, pues llevo un típex, llevo siempre también un taquito de posits. Luego pues tengo subrayadores, rosa, naranja, amarillo, tengo uno verde, uno azul. Mis bolis rotuladores, material escolar favorito de toda la vida. Ahora, estos rotuladores. Estos rotuladores los podéis encontrar en Carrefour. En Carrefour siempre los venden. Y en centros así comerciales de ese estilo siempre los venden. Y suelen rondar los 12 euros o una cosa así. Ahora saco otro estuche que realmente yo lo utilizo de neceser. Y bueno, esto es un estuche de Jordi Lavanda. Y aquí pues llevo cosas muy útiles. Esto que es un desinfectante de manos. Llevo un paquete de Kleenex, siempre llevo Kleenex. Un espejito. Además este es de la tienda Alehop. Que como veis es súper bonito. Tiene como flamencos. Llevo tiritas. Llevo un cacao, que este ya lo conocéis. De Liposan con color. Llevo, en este caso solo llevo una. Pero suelo llevar ibuprofeno porque me duele mucho la cabeza. Ahora llevo también esta crema de manos. Que es así chiquitita. Me la dieron en un hotel que fui en verano. Y al ser tan chiquitita me encantó para llevarla siempre en el bolso. También llevo este cepillito intervucálico. Pues para cuando como y se me quedaban así los dientes con restos pues. Luego llevo también caramelos. Pues para cuando me dan ataques de tos o lo que sea. Y ahora llevo también esta muestrecita de perfume. De la marca Loeve. Solo Loeve. Que me la dieron en Primor cuando fui. Y la llevo. Para cuando se me olvida echarme colonia pues. Me he hecho esto. También solo llevo mis gafas de sol. Que tengo muchísimas. Y cada día pues me llevo unas distintas. Dependiendo de como vaya vestida. Llevo mis gafas de ver. Que ya las conocéis también de sobra. Que son estas. Me encantan. La verdad. Y acabando pues llevo una botella de agua siempre. Me gusta llevar botellas así bonitas. Que no sé. Que den ganas de beber. Esta es de la marca Estar Arizona. Que es un té. Era un té. Pero cuando se me acabó pues la lleve de agua. Y por último en este bolsillo llevo este monederito. Que me lo compré en una papelería de aquí de Ceuta. Llevo aquí como impreso. Una foto de la marca Mr. Wonderful. Que dice. Hacen falta de días malos. Para darte cuenta de lo bonitos que son el resto. Suelo llevar algo de dinero. Ahora mismo está seco. Mi carnet de estudiante. De la Universidad de Granada. Mi bono de la copistería. Y ya pasando al bolsillo chicos. Esto que os enseño. Que diréis. ¿Esto qué es? Pues bien. Esto es algo muy útil. Muy muy útil. Para las chicas. Me lo ha hecho mi tía. ¿Vale? Lo ha cosido ella. Me lo ha hecho ella. Y me ha encantado. Porque como veis. Hay muchas chicas a las que da pudor o vergüenza enseñar estas cosas. Pero a mi me da absolutamente igual. Porque es algo natural y lo más normal del mundo. Así que. Esto. Como veis. Es para guardar las compresas. Está súper chulo. Como veis. Tiene aquí dos apartados. Para guardar una compresa en cada uno. Aunque en realidad cada vez más. Y esto pues lo llevas así en el bolso. Y cuando te vas a cambiar. En vez de llevar ahí la compresa suelta. Que nos da muchas veces así cosillas. Pues llevamos esto. Y estupendo. Y además como mi tía de Sevilla. Se nota. Ahí con los lunares flamencos. Y la verdad es que está muy chulo. Esto lo podían vender. Porque está muy guay. También llevo mis auriculares. Que bueno. Como veis. Yo tengo un truquito. Que tampoco tiene mucha historia. Pero os lo voy a explicar. Para que no se enreden. Yo los llevo así. Que os voy a hacer así rápidamente. Un mini tutorial. En los panes de molde. Suelen traer estas cosas para cerrar. Pues yo esto siempre lo guardo. Para casos como este. Cogéis los auriculares. La mano. Os los vais enrollando así. ¿Vale? Os vais enrollando así la mano. Os los enrolláis. Os los enrolláis. Y ahora os lo sacáis. Cogéis esto. Lo metéis así por medio. Enrolláis. Y ya está. Y por último pues llevo aquí mi móvil. Que es algo esencial. Bueno y ahora voy a pasar a explicaros lo que os he dicho antes. Os voy a explicar así. Y muy resumidamente. Qué método voy a utilizar yo este año para estudiar. El material que yo voy a utilizar para estudiar. Van a ser estas tres cosas. La libreta. Que ya os he enseñado. Esto lo voy a utilizar para todos los días en clase. Tomar apuntes. Todo esto a sucio. Después ¿qué haré? Cogeré este archivador. Que por si queréis saberlo. Es de la marca Leader Papi. Que tiene aquí la gomilla esta. Y es de anillas. Cada vez que termine un tema. Me lo pasaré a limpio en hojas de recambio. Y las iré almacenando aquí. Y en esta carpetilla. Que tiene. Que es así naranja de mariposilla. Tiene dentro un montón de hojas de estas de plástico. Entonces aquí lo que haré será. Si nos dan fotocopias. O los apuntes que vaya sacando de copistería. Los iré almacenando aquí. Y cuando me vaya a estudiar a la biblioteca. O a casa de una amiga o a donde sea. Me llevo solo esto que no pesa nada. Y en cada plástico pues tenderé un tema. Y bueno esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que se os haya hecho entretenido. Y no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Que os dejo por aquí abajito en la escrita información. Tengo Instagram. Donde publico todos los días. Tengo Snapchat y tengo Twitter. Y no olvidéis por favor. Os pido que me comentéis aquí abajito. O por donde queráis. Que vídeos queréis ver en el canal. Nada más. Un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo. Chao.